www.achiras.net.es, el portal de Girón Estamos preparando un show para el 8 de julio Esta presentación se va a llevar a cabo en la glorieta del Parque Central de Girón y se vienen canciones del disco de Mil Colores y otras canciones también que forman parte de la música latinoamericana, de la música ecuatoriana El público tendrá la oportunidad de escuchar algunas canciones de mi disco que todavía no están promocionadas, escuchará música inédita lo haremos con un formato de cuatro músicos que estaremos interpretando estas canciones, va a ser música en vivo y bueno, también nos estará acompañando un grupo de danza y más artistas para amenizar esta noche Sí, vamos a empezar a las 8, bueno, tratar de empezar a las 8 en punto y estamos ya organizando todo lo consigniente a esta actividad y bueno, estamos con buenas perspectivas acerca de este evento esperamos que la ciudadanía nos acompañe, el público que nos sigue que nos apoya para apreciar lo que estamos haciendo también en Girón la música de Girón y la música del país, por qué no decirlo Bueno, buscábamos un espacio primero en el que el público pueda disfrutar de forma gratuita un evento que lo tenemos en mente desde hace mucho y lo quise hacer en Girón, en mi pueblo, el lugar en el que habito que muchas canciones nacieron ahí en Girón entonces para mí tiene mucho sentimiento, mucho sentido el poder realizarlo allá están mis amigos, mi familia y bueno, como que todo nace en Girón y el lugar es, yo creo que tiene las características como para llevar a cabo este evento es una zona céntrica en la que nos podemos concentrar todos ¿Quiénes son los músicos que acompañan? Bueno, en la batería está Pedro Esteban Ordóñez un joven músico, muy talentoso y también tenemos igual de talentosos y jóvenes a Cristian Quesada en el bajo eléctrico y a Marco Astudillo en la guitarra eléctrica planificamos que dure una hora y media con los invitados que tenemos alrededor de media hora y Marcelo Lalvay con la banda una hora Bueno, les quiero agradecer a todos los auspiciantes a Girón TV, al Rincón del Río, al Salón de Recepciones y a la cooperativa de Orgrito, señor Girón gracias por hacer posible esta presentación este recital que estamos organizando y bueno, les queremos anunciar que este show estará transmitido en vivo por Girón TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!